La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó al gobierno español que ofrezca la Embajada de España en Caracas para dar asilo a Edmundo González Urrutia debido a que teme por la vida y seguridad del opositor venezolano. La presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó al gobierno español que abra la Embajada de España en Caracas a Edmundo González para darle asilo debido a que teme por la vida y seguridad del opositor. Díaz Ayuso mostró su preocupación ante la posibilidad de que González pueda ser detenido y aseguró que no se trata de la oposición venezolana sino de los ganadores de las elecciones, afirmó en una entrevista. En este sentido ha señalado que Edmundo González debería tener asilo en cualquiera de las embajadas de los países de Europa, de Estados Unidos o de todos los países en el continente americano que se muestren a favor de la democracia en Venezuela. Díaz Ayuso ha instado al gobierno de Pedro Sánchez a no mirar para otro lado en la crisis del país suramericano y denunció que hay asesinatos, secuestros y persecuciones por parte del oficialismo venezolano. Según la presidenta de la región madrileña ya se han acabado los tiempos de pedir las actas electorales. 86 adolescentes detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela fueron liberados entre el 29 de agosto y este primero de septiembre, así lo informó la organización no gubernamental Foro Penal. A través de la red social X, la organización no gubernamental Foro Penal indicó que verificó entre el 29 de agosto y este domingo un total de 86 liberaciones con medidas cautelares de adolescentes entre los 14 y 17 años de edad que fueron detenidos tras las protestas en rechazo al resultado electoral de las elecciones presidenciales. El Foro Penal indicó que del total de excarcelaciones, 74 son hombres y 12 mujeres. De los jóvenes excarcelados, 9 son del estado Miranda, 1 de Amazonas, 6 de Anzuategui, 3 de Bolívar, 4 de Carabobo, 16 de Caracas, 2 de Cogedes, 8 de Lara, 8 de Mérida, 4 de Nueva Esparta, 5 de Portuguesa, 13 de Táchira, 1 de Yaracuy y 6 del Zulia. La organización compartió un video de un grupo de adolescentes reencontrándose con sus familiares tras las audiencias en los tribunales. La ONG verificó hasta el 26 de Agosto, 117 adolescentes detenidos para un total de 1.780 presos políticos en el país, 1.581 en el marco de las protestas postelectorales. Mientras que según cifras oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio, algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales. Además, 25 fueron asesinadas en hechos de violencia. El Instituto Nacional de Aviación Venezolano extendió la suspensión de vuelos con Panamá, República Dominicana y Perú luego de que estos países no reconocieran los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral el pasado 28 de julio. El Instituto Nacional de Aviación Civil extendió la medida de suspensión de vuelos de Venezuela con Perú, República Dominicana y Panamá hasta el 30 de septiembre del año en curso. La suspensión se da en respuesta a la negativa de estos países en reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Con estas acciones han eliminado aproximadamente 100 vuelos semanales, una de las rutas con mayor demanda, sacando 42 vuelos semanales, sería República Dominicana, ya que a través de este destino permite conectar a Venezuela con el continente americano. Por los momentos estarían esperando que aerolíneas extranjeras que no han sido sancionadas por la administración de Nicolás Maduro se interesen en llenar espacios para canalizar el tráfico aéreo a través de sus respectivos itinerarios. Y el economista José Guerra asegura que las medidas monetarias y bancarias que anunció la administración Maduro son insuficientes para lograr la estabilidad económica en Venezuela. La vicepresidenta Delsi Rodríguez en reunión con sectores empresariales anunció tres medidas. La primera, según dijo, un descuento del encaje. No se sabe en qué consiste el descuento del encaje, una reducción del encaje o otro tipo de medidas. No está claro para nada de qué se trata. En segundo lugar, anunció que el Ministerio de Finanzas iba a emitir unos bonos para atraer el ahorro de los sectores que tienen superávit y aliviar la presión del mercado cambiario. Tampoco se sabe en qué condiciones van a emitirse los bonos, si van a ser bonos ajustables por la devaluación del Bolívar, para hacerlos atractivos, entre otros aspectos. Incertidumbre total. Y tercera medida es la creación de un mercado interbancario de dólares entre los bancos. Es decir, que los bancos que una vez que el central les asigne los dólares y otro que el central les asignó también los dólares, pero que tengan superávit o déficit, eso se van a compensar unos con otros para aliviar la presión en el mercado cambiario. Esto puede lucir interesante, pero no resuelve el problema. Porque el gran problema que tiene el mercado cambiario en Venezuela es que no hay dólares. No hay dólares porque el central está vacío, literalmente, de divisas. Y en segundo lugar, porque las exportaciones no petroleras son muy pequeñas y no satisfacen la demanda de divisas. De manera tal que esas medidas, en primer lugar, son imprecisas y en segundo lugar, son absolutamente insuficientes. Amigos, y en una información de última hora, Estados Unidos ha anunciado que ha confiscado este lunes en República Dominicana el avión oficial de Nicolás Maduro con base en las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela. Es una información exclusiva que ofrece CNN en español.